A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump amenazó con enviar federales a la ciudad de Chicago si no se detienen los asesinatos en esa ciudad. En el mensaje publicado ayer en la noche, el presidente dice que está muy preocupado por los casi 230 tiroteos y las 42 muertes violentas ocurridas en Chicago en lo que va de este año. Una cifra que supera en 24% los hechos ocurridos el año pasado. El presidente insiste en que si las autoridades locales no consiguen controlar esta carnicería se va a ver obligado a actuar enviando a los federales para que se hagan cargo de la ciudad. El mensaje de Trump coincide con la salida al aire de un programa de Fox News y la publicación de un artículo en el diario de Chicago Tribune sobre la escalada del crimen en esa ciudad. También...